De menos a ver que tan solo me miraba Que tú ya sabes para mí ser tu cuerpo También de menos a ver que todo no me pasaba Nadie más desde hace mucho tiempo Víndame esta noche Quédate a mi lado Estoy obsesionado contigo Te necesito aquí conmigo Solo quiero estar contigo Quiero amanecer contigo También quieres ser de otra Tú das con toda la misión Solo quiero estar contigo Quiero amanecer contigo También quieres ser de otra De menos a ver que tan solo me miraba Que tú ya sabes para mí ser tu cuerpo También de menos a ver que todo no me pasaba Nadie más desde hace mucho tiempo Víndame esta noche a mi lado Estoy obsesionado contigo Te necesito aquí conmigo Solo quiero estar contigo No me pasaba nadie más desde hace mucho tiempo Víndame esta noche Quédate a mi lado Estoy obsesionado contigo Contigo Te necesito aquí conmigo Solo quiero estar contigo Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Te necesito aquí conmigo Solo quiero estar contigo Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Te necesito aquí conmigo Solo quiero estar contigo Quiero amanecer contigo Que también te necesito notar Tú descontrolas De menos saber que con solo una mirada Que tú ya sabes paralizar el cuerpo También debes saber que todo lo que pasa Con nadie más desde hace mucho tiempo Oh, brindame esta noche Quédate a mi lado Estoy obsesionado contigo Te necesito aquí conmigo Solo quiero estar contigo Quiero amanecer contigo También quieres ser de noche Tú descontrolas Solo quiero estar contigo Quiero amanecer contigo También quieres ser de noche